Buenas noches, buenas noches Paya Romeos y bienvenidos a un nuevo Paya Video del Paya Canal Paya Romeo y hoy nos convoca Video Gastronómico, estamos situados en la Banderita, que sería la entrada de La Rioja, miren, acá está la avenida Circunvalación y llegan por ahí, está la ruta 38, para allá está Córdoba, para allá Catamarca y acá es donde hicimos el primer video, si lo ven, el primer video, cuando yo me lance como youtuber, y ahora video gastronómico dedicado para los choris, vamos a hacer, el primer choris que vamos a probar, que por encuesta en el Facebook ganó los de La Banderita, uno de los tantos choris, La Banderita, así que bueno, síganme y espero que les guste este Paya Video. Bueno Paya Romeos, esta es la recorrida para que lleguemos a los Paya Choris, a los choris de La Banderita, mirá, estamos afinando a la gente y ni sabe que van a hacer en los videos, ah, mirá como saluda la gente, hay que me atropear, tengan cuidado porque es muy peligroso a cruzar como cruzamos nosotros, ahí viene, hay que tener mucho, mucho cuidado, bueno y acá tenemos, a la familia, vamos a enfocar de lejos, a la gente que está ahí, tienen lugares para sentarse, mirá si vos venís solo, tenés toda esa sillita llena, llena, ahora porque venimos muy temprano, y encima venimos un día de semana, pero yo les digo, los fines de semana, esta empresa, los famosos choris de La Banderita, mirá, acá está, acá están los choris de La Banderita, y acá está La Banderita, los choris, La Banderita, y vamos a ver lo que tiene este crack de los choris. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? excelente, puede ser un choris, por favor, muy bien, sí, sí, por favor, completo, completo. Así que acá estamos, payarromeos, y miren todo lo que tienen esta gente para echarle a los choris, que grande, sin picante, por favor, eso es lo único. Ahí estamos. Y encima, miren a la mezquina, nada, ¿no? Una barbaridad, una barbaridad. Precio, señor, del... 300 pesos. 300 pesos, nada, gente, 300 pesos. Ahora, por el lado del costadito de la pantallita, van a ver en precio dólar cuánto sería, ¿sí?, para los turistas que están viendo. Recuerden que estamos ya casi tocando marzo 2022, ¿sí? Así que miren lo que es esto. Así que, bueno, gente, quiero agradecer a... ¿tu nombre cómo es, crack? A David y a su amigo José, que nos trataron de la mejor, nos están tratando de la mejor manera. Así que, gente, mira, ahí está, y lo va a partir al medio porque estoy acá con paya Julieta. ¿No? Muy bien, qué crack. Ahí estamos, de 10. Paya Romeos, miren lo que tengo. Me vine bien lejito porque si tenemos que criticar, vamos a criticar bien. No es canje, porque si sería canje tendría que estar perfecto. Pero yo les voy a decir la verdad. Y todos recuerden que es sobre mi gusto. Ahí está. Así que, bueno, Paya Romeos, vamos a probar el Chori de la banderita. Me limpio la boquita porque... Muchos dicen que se me ve la comida cuando... cuando hago los vídeos. Pero mentira, no se me ve. O sí, no sé. No sé. Hay algunas personitas, peticitas, que dicen eso. El Chori no tiene mucha grasa. Tiene el ajuste lo necesario, porque si no, no sería Chori. El tomatito es del día. No me pregunte cómo lo sé. La salsa criolla es como la salsa de la abuela. Muy rica. Así que, el pancito tostadito. Ahí. Está bien. La atención de los muchachos. Espectacular. Me gusta el Chori. Me gusta. No hay defecto. Si llega a un defecto, ya se lo digo. Pero no. Está perfecto. A ver. Tengo un poquito de duda. Muy recomendable. Bueno, payarromeos. Estamos acá en la terminal. Estamos por probar unos riquísimos Choris. Les comento. Tuve que esperar aproximadamente entre 15 y 20 minutos, porque era impresionante la cantidad de gente que tiene estas hermosas personas. Y así lo van a identificar. Como el Chori de la terminal. Ahí están al lado de los cajeritos. Y miren todo lo que tenemos acá. El tomatito, la lechuguita. Y ya le habíamos pedido acá a nuestro amigo un Chori cortado por la mitad. Y sí, sí, sí. Completito. Completito, completito, completito. Ahí. Miren lo que es esto. Impresionante, la verdad. ¿El precio, señor? 3.50, amigo. 3.50. Bueno, acá al costadito va a estar saliendo el precio en dólar para los turistas. Así que bueno, ya saben, gente. Chori la terminal. ¿Estás todos los días, crack, acá? De lunes a lunes, amigo. De lunes a lunes. Muy bien. ¿Hasta qué hora tenés? Hasta las 2 de la mañana. 2 de la mañana, gente. 2 de la mañana. Así que bueno, ya saben. Si no es picante, sí. Dale nomás. Ahí para todos los gustos acá, así que imagínate. Vamos, todavía. ¿Tu nombre es? Martín. Y lo tenemos a Guillermo, el copiloto ahí. Qué grande ese Guillermo, ¿eh? Muy bien, mira lo que es esto, gente. Mira lo que es esto. Mira, ahí lo corto a la mitad porque estamos con la productora. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Y ahora lo vamos a probar. Ahí mostramos por la camarita un ratito ahí. Mira lo que es esto. Bueno, ahora lo vamos a degustar. Vaya, Romeos. Ya estamos en el segundo chori. En el segundo chori. Ya mi estómago no da más. Pero mirá, 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 mirá. Todo esto es por ustedes, gente. Mirá, mirá. Discúlpense, como siempre digo, están haciendo dieta, pero... Se ve un espectáculo, ¿eh? Así que les vamos a dar la primera mordidita para ver qué tal está. Buen provecho y espero que les guste. Al pancito, les soy sincero, le faltó tostarle un poquito. Pero es muy rico el pan. Habla muy bien de ellos. El chori. Tampoco, casi no tiene grasa. No sé, son de calidad. Lechuguita, chimichurri. ¿Ustedes vieron todo lo que le echaron? Bueno, eso. Tengo un poquito de duda de nuevo. Me gusta. También los recomiendo, gente. Los recomiendo. Gracias por recomendarme estos riquísimos chori. A toda la gente que comentó en el Facebook. Y dicho sea de paso, ya que estamos acá en plano. Por este costado, síganme en Instagram, Paya Romeo y mi canal. Suscríbanse en Deleon a la campanita. Para cuando suba un video, la notificación, clink, 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 clink. Van a poder suscribirse y van a saber que estoy haciendo un nuevo video. En este caso, buscando un mejor chori de La Rioja. Me gustó. Así que, también, recomendable. Los chori de La Terminal. Paya, Romeos, antes que me termine este riquísimo jugo de naranja. Les quería comunicar que el puesto de acá, de La Terminal, de Los Chori. No me lo quería cobrar al chori. Para los que dicen que es canje. Yo no acepto que me lo paguen. ¿Saben por qué? Porque si yo no lo puedo criticar, no lo puedo criticar. Entonces, yo pagándolo yo, sé que puedo criticarlo. ¿Me entiendes? Así que, pero bueno, muchas gracias a la gente del puesto de acá, del Chacho, de La Terminal, primero, que me invitaron. Pero no, no acepté. Porque una, que es un trabajo y sé lo que cuesta. Y bueno, quería aclarar eso para los que piensan. No, Paya, descanje, descanje. No, no descanje. Están trabajando. Yo también estoy trabajando. Y bueno. Buenas noches, Paya Romeos. Y seguimos, seguimos. Otro día vinimos ya para seguir con la gastronomía de Los Choris. En este caso, también nombraron mucho al Gruñón. Y miren detrás, bueno, ya les voy a mostrar un paneo, lo que nos ofrece el Gruñón, la verdad. Estuve conversando con los dueños, muy, muy piola. Así que ya los vamos a ir a conocer. Primero vamos a hacer un paneo. Que la madre que los acompañe, miren lo que es el Gruñón. Acá en el barrio Cementerio y Hospital, acá estamos. ¿Sí? Un paneí ahí. Bueno, Paya Romeos, estamos acá en el Gruñón, con la súper atención de nuestro amigo y hermano Elio. Hola, Elio, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Todo bien, todo tranquilo. Así que, bueno, la gente, los Paya Romeos, Cibernéticos, nos dijeron que acá en el Gruñón se comen muy bien. ¿Será verdad eso? Es verdad, es verdad, se los se comen. Hoy lo descubren. Exactamente, estamos en la General Paz y la Chacha Peñalosa en el barrio Cementerio. Así que ya saben, gente, el Gruñón. Bueno, mirá, lo que me estaba comentando Elio es que tenemos choris de criollos y tenemos choris de cerdo. Pero, bueno, vemos variar además, pero en este caso venimos a probar los choris. Encima te lo calientan al pancito, así que un espectáculo. Bueno, ahí vemos cómo lo prepara tranquilamente. Les comento también que viene en el Sándwich de Matambre. Ah, buenísimo, buenísimo. Los sándwiches de Matambre, ¿cuántos están? 450 y 500. ¿Se antoja? Dígame si no se le antoja. Bueno, ahora falta lo más importante, que es probarlo, así que vamos ahí. Y encima, cuando vienen al Gruñón, no solamente tienen esto, sino que también tienen acá al frente el espacio para poder disfrutarlo. Con unas hermosas mesitas y sillitas ahí en familia, con parejita. Bueno, fallarromeos. Llegó la hora de que probemos los riquísimos choris del Gruñón. Miren lo que es esto. Oh, recuerden, algo que digo siempre. Si me gusta o no me gusta, a mí es cuestión mía. Yo no tengo los mismos gustos que ustedes. Partamos de esa base. Así que, lo que les diga, espero que me crean y tengamos prácticamente los mismos gustos. Pero yo les voy a decir la verdad. Estamos en el Gruñón y vamos a probar estos riquísimos choris. Y otra cosa muy importante, tienen choris, que ya lo dijimos allá, pero se los recuerdo. De cerdo, chanchito, y tienen los criollos. Ustedes vean cuál les gusta más. Pero vamos a probarlo, ¿sí? Llegó la hora, gente, llegó la hora. Como siempre digo, disculpame si estás haciendo dieta. Pero estos son los choris. Yo pedí de criollos. Así que, bueno, espero. Me gusta. Me gusta. El chico, Helio, me dice, ¿lo querés tostar más? Y yo le dije que no, que estaba bien. Pero le hubiera dado un toquecito más de tostado. Encima te preguntan eso acá. La verdad, eso suma puntos, gente. Suma puntos. La atención, la atención de Helio y su familia es un espectáculo, la verdad. Eso suma puntos. Y como ustedes ven, bueno, lechuga, tomate, chimichurri, salsina casera. Pero me quedan un poco de dudas. La verdad, este choris del cuñón va a pelear los primeros puestos de todos los que estamos probando. Así que, bueno, buen provecho, gente. Y seguimos con más. Ahora me voy a quedar disfrutando. Tengo, sigo teniendo un poco de dudas. Los amo, gente. Vaya Romeo, fuera de contexto. Pero bueno, estaba acá en el Gruñón. Y miren que nos viene a visitar este gatito que no sé dónde salió. Pero bueno, parece que la mascotita del Gruñón. Que también viene y te acariza. Eso suma puntos, chicos. Eso suma puntos. Quieran, cuiden a los animalitos. Bueno, pollas, Romeos. Hemos terminado el raíz. Probando choris de La Rioja Capital. Recuerden que ustedes pusieron cuáles son los mejores choris de La Rioja. Y yo les hice caso y fui por donde ustedes me dijeron. Fui. Por lo de la banderita. Fui. Por lo de la terminal. Y también fui por el Gruñón. Que los muchachos de Rapid Taxis me decían. En especial Maxi, 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 Maxi. Me decían. Anda el Gruñón, anda el Gruñón. Y la verdad que no me arrepiento de ninguno. Y les agradezco a todos por seguirme. En el Facebook. Y en el Instagram. Ya que estamos. Síganme en Instagram. Paya Romeo. Que va saliendo por acá. Y también. Ahí los muchachos como saludan ahí. Sí, los muchachos. La gente de Salta. Tenemos muchos turistas por esta época acá. Así que gente. Bueno, acá al costado va a estar saliendo. Pero el Instagram. La página es de YouTube. Etcétera, 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 etcétera. Así que bueno gente. Vamos a hacer el Ranting. El Rating. Eso sí. O las posiciones de los mejores Choris de La Rioja. Comenzamos. Realmente voy a poner las posiciones. En primer lugar. Aunque no lo crean. En primer lugar. Me gustaron mucho. Los Choris. En primer lugar. El Gruñón. ¿Por qué el Gruñón? Atendido por él y sus hermanos. Y sus padres. La verdad. Súper muy buena onda. Toda la gente de ahí de Gruñón. Por la buena onda. Ellos. ¿Sí? El Choris te dan a elegir. Si quieres de cerdo. Si quieres criollo. La verdad. Un espectáculo. Después tenemos. En segundo lugar. Los de La Banderita. Me gustó también mucho lo de La Banderita. Porque el pan bien tostadito. Me gustó mucho ahí. La salsa criolla. Lo que es el Chimi. Fue un espectáculo. Gente. Se los recomiendo. De La Banderita es cierto. Son muy buenos. Y en tercer lugar. Los de La Terminal. Los de La Terminal. Pero cada uno tiene lo suyo. Pero el del Gruñón le ganó. Por esa chispa. Esa magia de buena onda. De Helio. Que sin conocerlo. Me trató con la mejor onda. Perfecto. El otro chico. De La Banderita. De La Terminal también. Muy buena onda. Pero con Helio. Hubo como una conexión. Como que me decía. ¿Qué querés? ¿Cómo lo querés? ¿Cómo? ¿Me entendés? Es. Es de otro planeta. Así que. Bueno. Entonces gente. Para repetirlos. Los mejores choris. De La Rioja Capital. A mi entender. A mi saber. Son los del Gruñón. Que están en el barrio Cementerio. Así que bueno. Sonido. Así que bueno gente. Dicho esto. Los quiero mucho a todos. Espero que no se enojen los demás. Pero esto es así. Y. Que la magia los acompañe. Y nos estaremos viendo. En otro próximo video. Los quiero mucho. Y síganme en las redes sociales. Y recuerden. 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 De suscribirse. Cuando aparezca esta campanita. Suscríbanse. Compartan el video. Dale me gusta. Que me ayuda un montón. Para seguir creciendo. Y que me sigan incentivando. Para que siga haciendo video. De la Rioja Capital. O el interior. Así que bueno gente. Los quiero mucho. Que la magia los acompañe. Chau chau. Esa. Mirá los chicos ahí.